Música Mi nombre es Niria Orseña, soy directora del grupo cultural Torbellino. Luis Cabeza, soy bailarín y hago parte de las coreografías del grupo. Inicié en el grupo en el año 2006 porque vimos la necesidad de que la cultura se estaba perdiendo aquí en el Cantón San Lorenzo. Decidimos, nos reunimos y decidimos formar un grupo al cual actualmente algunos se han retirado, pero estamos aquí a la cabeza de mi persona y mi compañera Niria, que fue parte de los que iniciamos en el grupo Torbellino. Antes de pertenecer al grupo Torbellino, bailaba en el grupo Bombo y Marimba. Y desde muy pequeño aprendí a bailar lo que es la marimba. Siempre me enfrasqué en lo que es el baile. El grupo Torbellino ha tenido algunas giras a nivel nacional, internacional, dejando en alto el nombre de San Lorenzo y por ende del mismo grupo. Desde muchacha, desde niña me gustó mucho la marimba. Por eso me vi en la necesidad de dialogar con los compañeros. Como dijo el compañero, iniciamos con un grupo de compañeros del GAN Municipal del Cantón San Lorenzo. La idea fue principalmente mía y se las llevé a un grupo de compañeras que también trabajan en la actualidad en el GAN Municipal. Y aquí al compañero Luis Cabeza, conocido desde niño, yo lo he conocido, es como mi hijo. Entonces le llevé la idea de que formáramos un grupo de personas adultas como mi persona y también de jóvenes como ellos y para mezclar, inclusive ahora en la actualidad vamos a formar un grupo de niños. Vamos a trabajar con niños de cinco en adelante. Los jóvenes con los cuales nosotros estamos llevando los ensayos para el concurso que vamos a tener en Esmeralda son netamente de los colegios, de distintos colegios de aquí de la localidad. Con esos jóvenes hemos estado trabajando anteriormente con la danza, con lo que es marimba. Tenemos agrupaciones en cada colegio, tenemos grupos de danza. Entonces esos jóvenes nosotros los incentivamos para que ellos participen con nosotros en este concurso. Los jóvenes tienen de 14 años en adelante, porque no puede ser de menos edad. Si no tuviera el apoyo de los compañeros del grupo, no estuviéramos aquí, ¿sí? Con el esfuerzo de todo el grupo Torbellino, hemos salido adelante. Pero pedimos al gobierno, a las instituciones públicas y privadas, que sigan colaborando, que sigan apoyando la cultura, para que de esta manera la cultura no desaparezca. Desde San Lorenzo, invitamos a todo el público a que vean nuestro programa, nuestro video musical en el programa Bajo un Mismo Sol. Por favor, gracias. No, ya estoy descansada, me duele la rabadilla. Todo el día lavando, este muchacho no me viene ni a llenar calabazo de agua. ¡Torbellino! ¡Torbellino! Bueno, carajo, no estás escuchando, Torbellino, que te estoy hablando. ¡Ve, muchacho, ve, anda a llenar un balde de agua, porque tú sabes que esta agua está contaminada, esas palmeras, ve, hijo, anda a llenar más arriba de la lomita, ve. ¡Ay, mamá, que todos los días, mamá, tengo que llenar! ¡Ve, toma, ve, hijo, ve, muévete, mamá, yo no estoy llenando nada de agua. ¡Tome su mate, yo no voy a llenar nada! ¡Ay, qué gozo, pero este muchacho! ¡No voy a llenar nada de todo tu balde de agua! ¡Ve, comeñito, me llenamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Torbellino! ¡Ven hijo, ven hijo! ¿Quién es Torbellino? ¡Ven hijo Torbellino! Tu hijito parece que se lo llevó la tunda, vos sabes que es grosero. ¿Y dónde lo mandaste a Torbellino, pues mujer? ¡Vamos, pues mujer, vamos! ¡Vaya al padrinito para que lo venga a rescatar! ¡Vamos, pues mujer, vamos! ¡Comadre! 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 ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! Música Ven a ir a echarle el agua bendita, comadrita, echarle el agua bendita, morito, ay comadre Ay, mujer, mi hijo, mujer Ay, ay, comadrita, ay, párate, 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 mijito, párate, ay, se me llama Música Ay, se me llama Música Ay, papacito, mi papacito Música Y ahora que aparece nuestro hijo vamos a hacer una fiesta para Honduras, nuestro hijo, comadre Compadre, están invitados pues compadre Gracias compadre Vamos a la fiesta Ay mi hijito, ay mi hijito, mi morito Ay mi morito